Leo Baradkar parece tener los días contados como primer ministro de Irlanda. Según las encuestas, su partido quedaría relegado al tercer lugar en las elecciones anticipadas del próximo sábado. Las dos fuerzas políticas principales del país se enfrentan en un desafío sin precedentes al Sinn Féin, partido nacionalista de izquierda que lidera las encuestas a escasos días de las elecciones. Baradkar se opone a gobernar con el que fuera el brazo político del ejército republicano irlandés. No negociaré una coalición con el Sinn Féin, un partido que no reconoce al Tribunal Penal Especial y que es demasiado tolerante con el crimen, decía Baradkar que gobierna en minoría desde el 2016. El partido Sinn Féin ha anunciado que solo entrará en un gobierno de coalición a condición de que comience a planificarse un referéndum sobre la unificación de Irlanda para dentro de cinco años. La gente quiere una alternativa y yo quiero mostrarles cómo es un gobierno con un partido que defiende a los trabajadores y a las familias, decía Marilu McDonald, que además ha hecho valer su papel en evitar el retorno de una frontera entre su país e Irlanda del Norte. Aunque la cita con las urnas estaba inicialmente prevista para mayo, las tensiones y difíciles negociaciones del acuerdo del Brexit precipitaron la decisión de Baradkar de adelantar los comicios para este sábado 8 de febrero.